Cada vez más, el análisis de la tecnología comienza a desafiar la primaria e intuitiva idea de que la eficiencia es siempre la base de la innovación y la disrupción, y se plantea el escenario contrario, que la búsqueda constante de la eficiencia a toda costa ha redundado históricamente en un nivel decreciente de innovación, en una concentración cada vez mayor del poder, en mayores niveles de desigualdad y en una mayor fragilidad estructural derivada de la excesiva homogeneidad y del monocultivo. La perspectiva histórica, el desarrollo de una mayor comprensión de los procesos y de la ciencia en su conjunto, la posibilidad de estimar efectos a más largo plazo y la capacidad de tomar decisiones en entornos de recursos más abundantes que los necesarios para la supervivencia, están, supuestamente, permitiendo que la especie humana empiece a desarrollar una óptica de mayor conciencia sobre los efectos a largo plazo de sus acciones. Las evidencias son cada vez más aplastantes. En efecto, una ganancia de eficiencia derivada de un proceso innovador es susceptible de dar lugar a la disrupción de toda una industria, y recientemente la hemos visto, por ejemplo, con el uso de Internet. La rápida popularización del uso de la red dio lugar a la aparición de compañías capaces de poner en marcha procesos sensiblemente más eficientes que los de sus competidores tradicionales, o que hacía desaparecer determinadas barreras de entrada. Y eso provocó la disrupción en industrias tan variadas como la producción y distribución de música, los medios de información, el comercio tradicional, el transporte urbano y muchas otras. Y sin embargo, el resultado de perseguir esa búsqueda de la eficiencia hasta el límite ha redundado, en muchos casos, en el dominio de esas industrias por uno o por muy pocos competidores, que se convierten en prácticamente imbatibles, y que protegen su privilegiada situación con la capacidad de adquirir o copiar los desarrollos de toda aquella compañía que amenace con una nueva disrupción susceptible de hacer peligrar su privilegiada posición. Esa situación no es exclusiva de los entornos tecnológicos, pero sitúa a la sociedad ante un problema importante. El secuestro de la capacidad de innovación por parte de unos pocos competidores, cada vez más grandes y eficientes, que por un lado son capaces de trasladar esa eficiencia en forma de mejores precios, pero por otro cargan al sistema, entendido como la sociedad, el país, el entorno o el planeta en su conjunto, con importantes costes. Del mismo modo, no puede negarse el progreso sin precedentes que supuso el uso de los combustibles fósiles, de la energía nuclear, de los plásticos o del motor de explosión, pero ahora somos cada vez más conscientes de que es también preciso introducir en la ecuación los importantes efectos negativos que sabemos que esas tecnologías han tenido sobre el medioambiente en nuestro planeta. En realidad, este tipo de análisis podemos llevarlo hasta el punto que queramos, no siempre de maneras tan evidentes o tan tangibles como la contaminación de la atmósfera, el espantoso continente de plástico del Pacífico o los desastres nucleares como el de Chernobyl. Sin duda, compañías como Amazon y otras han generado enormes cantidades de innovación, de riqueza directa e indirecta y han dado forma al comercio y la distribución del siglo XXI, pero lo han hecho en parte a costa de elementos como la utilización de mano de obra en condiciones deleznables en los países que lo permiten o incluso del recurso a subsidios públicos para posibilitar unas condiciones de vida dignas de sus trabajadores o de la desaparición progresiva de competidores menos eficientes. Bienvenido a En Digital, el podcast de los profesionales digitales, donde cada semana hablamos de startups, negocios digitales y marketing online. Mi nombre es José Carlos Cortizo, pero mis amigos y conocidos me llaman Corti y además de presentar este programa, soy director de marketing en Product Hackers, donde nos especializamos en hacer crecer productos digitales y también en fotografía e-commerce, un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online. Lo que acabo de leer son un par de páginas del libro Viviendo en el futuro, claves sobre cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo, que acaba de publicar Enrique Dans en la editorial Deusto. Yo voy leyendo a Enrique Dans desde que descubrí su blog, ahora aproximadamente unos 15 años. De aquella, yo estaba obsesionado por el conocimiento libre y las licencias Creative Commons. Seguía lo que escribía Lawrence Lessig al respecto y de alguna forma di con el blog de Enrique Dans, que empezaba a analizar y a plantarse preguntas interesantes sobre el Creative Commons y la economía de la compartición. Así que poder sentarme un rato con Enrique a hablar de lo que él más sabe, que es el impacto de la tecnología en nuestra sociedad y cómo esto va a moldear el futuro de nuestra sociedad, es un gran regalo que he disfrutado enormemente y espero que tú también lo disfrutes. Recuerda que si te gusta el episodio, nos puedes recompensar con likes, reviews y también puedes compartir este episodio en tus redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter es EndigitalP, con P de podcast, y también puedes visitar nuestra página web para encontrar las notas del episodio y suscribirte a nuestra newsletter. Para ello solo tienes que ir a en.digital. En esta entrevista tocamos algunos de los puntos que trata Enrique Dans y su nuevo libro y te recomiendo encarecidamente que lo leas con calma y lo disfrutes. Puedes encontrarlo en casi cualquier librería y también he creado un acceso directo para que puedas comprarlo de forma rápida y accediendo a la url en .digital.edans. En .digital.edans. Ahora sí que sí, adelante la entrevista con Enrique Dans. Estamos hoy con Enrique Dans, que es uno de los grandes divulgadores de la tecnología aplicada a la empresa y a la sociedad. Yo reconozco que te llevo leyendo, Enrique, como 14, 15 años y para mí estás siempre, siempre has estado ahí. Enrique, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti por venir. Yo juraría, me resultaría muy complicado que alguien me dijera, oye, Enrique Dans, no sé, no sé quién es, no lo ubico. Por eso, porque toda mi generación, al menos hemos mamado montando negocios, aprendiendo de ti, leyendo tendencias, leyendo todo este tipo de cosas. Y entonces me gustaría sobre todo que contras cuál es tu historia. ¿Cómo llegas tú a convertirte en divulgador? Porque, bueno, también es profesor en el Instituto de Empresa, eres asesor también del Instituto de Empresa de Innovación. Es decir, pero es curioso, ¿no? Para mí tu rol principal es de divulgador y no hay tantos en España. ¿Cómo llegas ahí? Fundamentalmente dándome cuenta de que el tomar control de mi proceso creativo me podía ayudar a mi tarea principal. Yo me sigo reconociendo, me preguntas qué soy, yo soy un profesor y yo vivo para mis clases y donde de verdad, todo el resto de cosas que hago, algunas son, si quieres, más rentables incluso que las propias clases, pero todo está organizado a lo que ocurre en clase. Y mi clase es un poco especial, porque es gente que, bueno, primero que le tengo un respeto bárbaro simplemente por lo que han pagado para ponerse delante de mí, porque creo que nuestros productos creo que son muy buenos, pero muy caros, ¿no? Y que no pueden ser de otra manera, porque al final compites en un ranking en el que estás rodeado por gente o por instituciones que son seguramente más caras que tú, ¿no? Y por otro lado son enormemente exigentes y muy diversos de todas partes del mundo. Entonces, claro, estar preparado para una clase conversacional, para una clase bidireccional, y es muy, muy bidireccional, con ese tipo de gente es un reto. Entonces, claro, te das cuenta de que pasar de vez en cuando escribo un artículo para la prensa y lo publico cuando el editor lo quiere, a publico yo lo que me dé la gana y sale cuando le doy al botón de publicar, te impone un, primero, te da unos grados de libertad muy buenos, y segundo, te impone una capacidad muy interesante, o te puedes auto imponer, digamos, una obligación para hacerlo todos los días, y eso te impone una rutina, una disciplina que hace que te consideres mucho mejor actualizado. Entonces, al final, ¿qué buscas? Que en medio de una conversación en clase, que puede surgir cualquier tema, tú estés generalmente mejor informado que tus alumnos. Que no quiere decir que sepas más que ellos. Hay veces que hay alumnos que son mucho más listos que yo, que saben de algún tema mucho más que yo, como pasa en internet. Pero por lo menos que demostrarles el respeto de, mira, me lo he preparado hasta este punto, ¿no? ¿Y vas escribiendo de forma diaria durante cuántos años? Desde 2003 son 16. Tengo un blog que es como una 16añera loca ahí ahora mismo. Es una biblia de la tecnología. Encima, tus artículos luego se publican en muchas partes del mundo. Yo a veces me encuentro en medios muy conocidos internacionales, artículos y opiniones tuyas. ¿Cómo se ha ido formando también un poco todo esto? ¿Cómo has vivido la evolución y el impacto de todo lo que tú escribes? Van surgiendo oportunidades. Hay publicaciones, algunas que en el momento que me contactan, a lo mejor no las conozco, que me preguntan si pueden reproducir mis artículos. Yo siempre digo que sí, que en principio mi licencia es Creative Commons, que yo cuanto más circule mis artículos, mejor. Y, hombre, preferentemente con mi nombre en ellos. Por lo cual, pues uso la licencia menos restrictiva, que es la Creative Commons by. Y si alguien no pone mi nombre y me da igual, ya le aparecerá por algún sitio. O sea, no lo voy a perseguir. Está claro que cuanto más circule el conocimiento que te pasas un tiempo generando, creando, escribiendo, cuanto más vida tenga ahí fuera, mejor. Eso está clarísimo. Y luego otras cosas evolucionan. Forbes apareció, por ejemplo, por un interés del IE. Y mi primer contacto con Forbes fue un contacto a través del Departamento de Comunicación del IE. Pero en aquel momento lo que me ofrecieron fue una colaboración para escribir dos artículos al mes. Y ahora estoy escribiendo 14 y 15. O Medium. Medium empezó como la forma de divulgar mis artículos en inglés, teniendo en cuenta que mi página no indexaba bien para contenidos en inglés, lógicamente, indexaba fenomenal en castellano, pero no en inglés. Y hoy en día Medium, como Forbes, son... No solamente... Pues eso, en Medium tengo más lectores que en español, curiosamente. Lo cual me lleva a pensar, no sé, me genera una alegría interesante porque, hombre, en español ya llevo mucho tiempo dando la lata, pero en inglés hay mucha gente escribiendo el mismo tipo de cosas o de análisis que hago yo y muchos de ellos mucho mejor que yo. Con lo cual es muy interesante, ¿no? Lo que decíamos, has escrito mucho. Además, asesoras a distintas empresas y organizaciones, das clases maravillosas en el IE. Y, claro, esto no es fácil. Yo a veces me pregunto de dónde sacas el tiempo. Desde aquí es, ¿cómo te organizas el día a día para ser tan productivo? Encima, con cosas que requieren tanta intensidad de aprender, de leer, de conocer y de procesar toda esa información. Yo, básicamente, lo que he hecho es sistematizarlo a lo largo del tiempo. O sea, al principio tenías una rutina de lectura y leías la prensa como la lee todo el mundo. Te das cuenta que eso no es productivo. Que te pasas muchísimas, demasiadas ocasiones en las cuales dices esto he leído sobre ello, pero no me acuerdo a dónde diablos lo he leído. Entonces, ahora tengo una rutina muy sistematizada. Mi primera capa es un lector de feeds, que ahora mismo es Feedly, pero en otro momento fue otra cosa. Y que seguramente dentro de otro momento será otra. Yo tengo adicción al cambio. Cuando veo una herramienta la quiero probar. Y en Feedly me suscribo a treinta y tantas fuentes que son para hacer skimming, para pasar por los titulares y pararme en aquellas que de verdad merecen la pena. Pero ya te da una cierta impresión de lo que ha pasado. La segunda ya no son cosas que yo conscientemente voy a buscar. La segunda es de lo que he guardado como para poder reutilizarlo. Que esto lo hago ahora mismo en Refind. Refind me recomienda algorítmicamente cosas que no están ahí incluidas, pero que tienen la misma temática. Entonces, me genera una información que viene a mí, digamos, recomendada por el algoritmo. Y ya después la tercera capa son redes sociales. Es seguir a la gente adecuada. Para mí la fundamental es Twitter, sobre todo porque es rápida, es muy eficiente. Y que muchos ojos vean más que lo que tú has podido perderte en un momento dado. Muy buen esquema. Yo la Refind la tengo que utilizar, lo reconozco. Gracias a todo esto ya en 2010 escribiste un libro que era Todo va a cambiar. Yo creo que tiene ya unos añitos, pero sigue vigente algunas cosas. De hecho, casi describe en algún aspecto lo que ha pasado en estos últimísimos años. Y te quería preguntar al respecto. ¿Qué parte de ese libro, dirías tú, o no se ha cumplido o hemos pasado las expectativas? Algo que se haya, desde la perspectiva actual, hayas visto que sea un outlier lo que ha pasado con respecto a lo que tú tenías previsto en ese 2010. Hombre, unas cuantas cosas. La verdad es que como libro de perspectiva tecnológica, un libro de perspectiva tecnológica con 10 años es raro que tenga un muy envejecer. Y este, sin embargo, tiene un envejecer digno y tiene, en la edición digital que puse en la red en abierto, tiene sus 200 visititas al día. Que dices, oye, curioso que mantenga cierta vidilla en ese sentido. Pero cosas que no vi, o que yo creo que habría que haber sido ya no visionario, sino auténtica bola de cristal para entender que el machine learning, que aunque era algo interesante que venía ya de tiempo atrás, pero que iba a tomar la importancia que ha tomado. Y que un ordenador iba a cambiar la, íbamos a cambiar nuestra percepción de lo que es un ordenador. Un ordenador no lo programa, se programa él solo a partir de datos y de etiquetado. Y eso es muy potente. Cosas que me perdí. Pues yo creo que fui un poco idealista y me perdí la posibilidad de que esos gigantes de internet, que en aquel momento estaban empezando a tomar cierta importancia, pues pudiesen ser tan malos a la hora de controlarse. Pudiesen ser tan malos a la hora de autorregularse. Y llegásemos a una situación en la cual, en muchos casos, no es que nos resuelvan problemas, es que nos los generan. Y el caso clarísimo es el de Facebook. O sea, Facebook lo traté muy poco en aquel libro. Me parecía que las redes sociales eran interesantes, pero tampoco les daba la dimensión que han acabado teniendo. Y sin duda, y en el libro nuevo hago muchísimo hincapié en el tema, se ha convertido en la plataforma más irresponsable y más alocada, más de gestión absurda que hemos visto en toda la historia de la tecnología, seguramente. Ahora, en este nuevo libro, Viviendo en el futuro, claves sobre cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo, haces otra recapitulación más actual. A mí también una de las cosas que me sorprenden, y para bien, es que ya no es solo internet, hablas de muchas más cosas, ya hablando de la tecnología en más amplio sentido. Y es donde vamos a profundizar ahora con unas cuantas preguntas. Pero antes de nada, para alguien que se acerque de nuevo al libro, ¿qué puede esperar de este libro? Hombre, un libro un poco incómodo al principio, porque el planteamiento inicial es Viviendo en el futuro, si es que hay un futuro. Y esa es una pregunta existencial, es una pregunta incómoda. A la gente no le gusta imaginarse que estamos, o darse cuenta, o que un autor le cuente que estamos ante el momento, la primera vez que la civilización humana se plantea su continuidad. O sea, si vamos a poder seguir viviendo. Y que esto no va a ser una pregunta para nuestros bisnietos, ni nada por el estilo, esto es para nosotros. O sea, nos puede ocurrir que en pocas décadas estemos en una situación similar a la de Mad Max, compitiendo por recursos escasos y con migraciones que se cargan todos los sistemas legales y las garantías que conocemos. A partir de ahí, ¿qué hago? Pues lógicamente no pretendes que la gente cambie quitándoles todas las esperanzas, con lo cual no puedes escribir un libro pesimista. Tienes que empezar a hacer que, suponiendo que superemos la emergencia climática, y vamos a suponer que sí, vamos a suponer que el cambio generacional nos ayuda a ello, y que los jóvenes que están ahora echándose la calle los viernes pues tienen más capacidad de cambiar el sistema económico en el que vivimos más que nosotros, más que la gente de mi edad, por ejemplo. A partir de ahí, pues intento que la gente se vea en una serie de situaciones. Pues cómo va a cambiar tu casa, cómo va a cambiar tu ciudad, cómo va a cambiar tu trabajo, este tipo de... Y sobre todo que lo entiendan como algo, primero, que no se puede cambiar, que no se puede parar, no se puede desinventar. Y segundo, que tiene cosas buenas, tiene cosas muy interesantes. Sobre la emergencia climática, en el libro dices que si nos pusiéramos a trabajar a día de hoy, podríamos parar o contenerlo un poco, pero tú mismo decías que eres escéptico, que no crees que esto vaya a pasar. ¿Qué cosas... Si quieres ahora dar tu opinión un poco más completa y sobre todo, ¿qué cosas podemos hacer para intentar acelerar la recuperación de este grave problema que hemos generado? Tenemos que darnos cuenta de que no podemos pedirle todo el rato a nuestros políticos, al regulador, estas castañas no nos las va a sacar del fuego ningún cambio político ni empresarial. Al político tendremos que pedirle que sea responsable todo lo que pueda y que sea lo más proactivo. A las compañías tendremos que intentar que por su propia conservación se mejoren, se descarbonicen ni sean más tal, pero en realidad el cambio fundamental somos nosotros y está en el activismo auténticamente, en el activismo de todos los días, de nuestro bolsillo. ¿A quién le compramos qué productos? ¿Qué opciones tomamos para hacer determinadas cosas? Tú hablas de descarbonizarte y el primero que se lo dices te dice ya, pero es que no me puedo comprar un coche eléctrico que son muy caros. ¿Por qué son muy caros? Si son más sencillos, si son más fáciles de fabricar, ¿por qué son tan caros? Ah, pues porque no hemos obligado a la industria de la automoción a prescindir de una tecnología nociva, tan nociva que si te cierras con tu coche en tu garaje y lo pones en marcha, seguramente te mueres al cabo de un rato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar de comprar vehículos de combustión hasta que la industria diga oye, pues con semejante toque de atención más nos vale cambiar de tecnología y aceptar que el cambio está aquí y no en 2040, que en 2040 ya nos da igual. Esto es una bola de nieve bajando por una ladera, en 2040 es tan gorda que te va a aplastar sí o sí. En esta línea también, aunque suene un poco pesimista toda esta parte, luego entraremos en partes más optimistas, también cuentas en el libro que cada vez que hay una nueva tecnología aporta nuevas eficiencias, pero que muchas veces cogemos esa tecnología y la incluimos solo para esas eficiencias sin darnos cuenta, bueno, obviando que tiene potenciales problemas para la sociedad y muchas veces tiramos para adelante incluso cerrándonos los ojos. ¿Es algo que ha pasado siempre? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que sí, que ha pasado siempre, es decir, que toda tecnología genera un nuevo contexto y los contextos no podemos tener controladas todas las variables de un nuevo contexto. Habría que ser un genio para poder controlar todo. Entonces, que sí, que las redes sociales están muy bien y forman parte de una necesidad del ser humano, una necesidad de comunicación que si no las hubiéramos inventado habría que inventarlas o las inventaríamos en cualquier momento y seguro no vamos a prescindir de ellas. Ahora, ¿qué ha pasado con las redes sociales? Que el hecho de que se hayan desarrollado en función de un modelo que las envuelve de, un modelo de negocio que las envuelve de publicidad y de explotación de la información personal del individuo, pues las convierte en poco sostenibles y nos lleva a lo que nos lleva a que haya un idiota en la Casa Blanca en este momento. Totalmente. Siguiendo un poquito en esta línea, comentas en el libro que uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad y lo digo, leo, tal cual es el secuestro a la capacidad de innovación por parte de unos pocos competidores cada vez más grandes y eficientes. Y aquí entra Facebook pero también hablas del caso de Amazon, el caso Google y en definitiva la tecnología no deja de cada vez hacer que este problema sea más gordo. En cada generación ha habido grandes corporaciones que han secuestrado parte de la innovación. ¿Qué podemos hacer para que esto no vaya a un nivel en el que solo haya dos o tres que puedan controlar todo el mundo? Hay que regularlo pero regularlo es un arma compleja porque primero el regulador hasta ahora no ha sido históricamente muy bueno, ha sido un regulador de trazo muy grueso y tal. El político medio tiene poco conocimiento de estos temas, para mí es un momento interesantísimo que de verdad es un momento casi histórico la comparecencia de Mark Zuckerberg delante del Senado de los Estados Unidos cuando nos dimos todos cuenta y nos cayó a los malos pies al ver el nivel de las preguntas que le hacían que es que no tenían ni maldita idea de cómo funcionaba Facebook ni de lo que era casi. Estaba ante algo tan importante como el hecho de que se hubiese permitido a un actor a un mal actor apropiarse de la información personal de millones hasta el punto de ser capaces de sesgar los resultados de unas elecciones y las preguntas eran tantísimas, no tenía ningún sentido. Dependo de ese para que regule. Dios me pille confesado. También hay otro problema y es que el propio regulador no tiene la capacidad de ejercer su regulación en todo el entorno. Es decir, no hay un regulador internacional. Si pretendemos que sea Naciones Unidas, pues ojalá, pero es que en este momento Naciones Unidas no tiene dientes. Puede hablar y decir, pero no puede morder. Entonces, claro, si el único regulador que tiene solo puede hacer recomendaciones, pues claro, seguimos siendo una sociedad o un mundo, si quieres, que vive en un esquema caduco, anticuado, que es el esquema de fronteras y de que cada país compite con el de al lado y que encima compite con arreglo de indicadores absurdos. El PIB no es un buen indicador, es un indicador muy pobre que no mide nada de lo que es realmente importante medir y no tenemos un regulador en condiciones. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar que se secuestre la capacidad de innovación? Pues regular y hacer unas leyes antimonopolio que de verdad funcionen, pero ¿quién las ejerce? En función de qué intereses. Y en esta línea, por ejemplo, ¿cómo ves tú China? Si ya es complicado en los países occidentales ponernos de acuerdo y tenemos distintas regulaciones y demás, toda la innovación que está viniendo ahora, sobre todo en materia de Machine Learning, Inteligencia Artificial de China, que ahí todavía la regulación es mucho menor y diría quizás que sean menos en cantidades que es más distinta a los valores que tenemos aquí. ¿Se puede hacer algo o llegar a un momento en el que esto vuelva a ser una especie de guerra fría pero tecnológica entre Oriente y Occidente? Está claro que algo hay que hacer porque el modelo que mejor ha funcionado para la innovación claramente es la innovación abierta y su extremo que sería en este caso el código abierto. El software libre, el código abierto ha sido el ecosistema más innovador que ha diseñado el género humano y muchas cosas nos va mucho en que seamos capaces de innovar de manera eficiente en muchas tecnologías. China es una paradoja, China es un problema curiosísimo. Dejar que China haya llegado hasta donde haya llegado incumpliendo las reglas básicas del comercio internacional porque sí, entró en los acuerdos de comercio internacionales, entró en el GATT, etcétera, pero claro, se dedicó sistemáticamente en cumplir todas sus normas. Durante largas temporadas la propiedad intelectual no funcionaba en China y eso quería decir que cualquiera que quisiera fabricar en China veía como le copiaban muy rápidamente. Durante mucho tiempo además no podías montar una empresa en China. Ahora mismo no puedes montar una empresa en China fácilmente. Tienes que cumplir ciertos requisitos y dar participación a determinados ciudadanos chinos, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres lanzar tu producto en China es posible que no te dejen. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha desarrollado como una potencia enormemente proteccionista, no proteccionista, cerrada. Y sin embargo, ahora cuando se intenta, cuando Donald Trump intenta reaccionar y hacer una guerra comercial con China todos nos echamos las manos a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque una guerra comercial no beneficia absolutamente a nadie. Nunca debería ser Estados Unidos ni Donald Trump el que hace una guerra comercial contra China. Cualquier acción que sea contra China tendría que ser una acción consensuada. ¿Aislar a China sería posible? Pues no lo sé. Pero a lo mejor es lo que habría que plantear en un momento dado. Si China no se abre obligarla a abrirse. ¿Por qué? Pues porque si no se abre a tiempo seguramente acaben teniendo un conocimiento de determinados temas que sería interesantísimo extrapolar a otros países y que lo puedan atesorar solamente ellos. Otro de los grandes problemas que se tratan en distintos puntos de vista en el libro y yo creo que lo preocupan a mucha gente es el tema del futuro del trabajo. Hablas de la automatización y como la automatización tenemos en la cabeza que va a ir en contra de los trabajos digamos de menos calidad esos trabajos sucios y demás. Pero también apuntas que esto no es así y que ya cada vez tenemos algoritmos que son capaces de hacer el trabajo de gente que cobra mucho dinero. ¿Cuál es tu visión del futuro del trabajo y la automatización? Yo creo que la automatización es absolutamente inexorable. Es absurdo pretender que no exista automatización o pretender rechazar la automatización para mantener trabajos porque lo que acabas generando son bullshit jobs. Son trabajos que no debería hacer una persona. A mí me gusta hacer el ejercicio de perspectiva de cómo una persona dentro de 40 años un niño que nazca dentro de 40 años pues cuando tenga 10 por ejemplo le cuenten sus padres que el abuelo trabajaba de cajero en un supermercado. ¿Y qué hacía? Se sentaba en un sitio y estaba todo el día ahí sentado mientras le traían productos que tenía que escanear y volver a poner en una cinta transportadora y el niño te mirará con una cara de ¿cómo le obligaban a hacer algo así? ¡Qué barbaridad! ¡Qué deshumanizante! ¡Qué horrible! Pues el abuelo estaba encantado teniendo un trabajo y se llevaba su dinerito y mantenía su familia pero es un trabajo que dentro de 40 años no entenderemos que pudiese hacer una persona nos pareciera algo parecido a la esclavitud una cosa así entonces el trabajo dentro de no mucho tiempo tendrá que evolucionar para ser algo que no necesitas sino que quieres que no lo necesites porque si quieres no trabajar puedes vivir pero tendrás un estándar relativamente moderado de vida pero no estarás en el nivel de pobreza estás por encima del nivel de la pobreza pero no tendrás lujos evidentemente y que si quieres y se te ocurre cómo generar otro valor y cómo va a aportar un valor añadido que puedas en parte capturar pues podrás hacer entonces esto te llevará a un esquema en el cual trabajamos en aquello que queremos trabajar porque si nadie quiere hacer un trabajo se automatizará en esta línea y lo has escrito muchas veces y artículos muy interesantes todo lo que es los posibles impuestos a los robots y también la renta básica universal puedes explicar este concepto que seguramente haya gente a la audiencia que no lo conozca y si crees tú que vamos a llegar a ese punto más que no conocerlo lo que pasa es que la gente lo politiza y es un concepto que hay que despolitizar urgentemente porque hay gente que piensa que la renta básica incondicional es comunismo o hay gente que dice es una forma de atontar a las masas para que no protesten o hay incluso liberales que creen que la renta básica universal está bien pensada para poder reducir el papel del estado ya no tienes que controlar si alguien trabaja o no trabaja para darle el subsidio de desempleo sino que se lo das incondicionalmente esto no es ni izquierda ni derecha esto es para adelante lo que nos prueba la renta básica incondicional es que primero cuando haces ensayos con ellas con ese concepto la gente no deja de trabajar la gente es más feliz se encuentra más tiene más garantías no cae en el umbral de la pobreza bajo el umbral de la pobreza pero intenta racionalizar su vida y aprovechar las oportunidades es decir si lo que me apetece hacer no lo puedo hacer porque carezco de estudios para ello la renta básica me va a sostener mientras estudio para eso si acabo de tener un hijo y mis prioridades son diferentes porque quiero verlo crecer un poco tengo un sostén económico mientras ¿con qué se paga? con lo mismo que estamos pagando ahora un montón de subsidios condicionados entonces el subsidio condicionado genera unas situaciones muy perversas ¿por qué una persona que percibe el seguro de desempleo se puede encontrar con que rechaza determinados trabajos? pues porque no quiere ese trabajo y sin embargo no quiere ese trabajo ¿por qué? pues porque el diferencial con respecto al subsidio no le interesa ¿qué pasa si tú le dices no, el subsidio que estás percibiendo no es un subsidio es un dinero que es tuyo sí o sí y si encuentras trabajo es además cobrarás eso además de tu renta incondicional ¿no? en ese momento ya acabas de desincentivar la economía sumergida el que te mientan y te digan que no están trabajando y sin embargo están haciendo chapucillas todo este problema lo estás desincentivando entonces se trata de repartir lo que repartimos ahora de otra manera ¿no? con unos criterios diferentes totalmente y quizás permitir que las personas busquen esos trabajos donde más valor pueden aportar y las tareas más que no nos gusta hacer a casi nadie pues que las se hagan automáticamente efectivamente o a lo mejor hay gente que durante determinados periodos de su vida prefiere tener un trabajo espantoso a lo mejor recoger basura tarda en automatizarse porque es una tarea compleja vale pero a lo mejor tú te pasas una temporada recogiendo basura porque quieres capitalizar para después montar algo que te interesa muchísimo y es la razón de tu vida ¿puedes tener un trabajo que no te gusta durante una temporada? seguro ¿quién no ha trabajado en un verano de camarero de salvavida o de sos en una piscina que te apetecía entre cero y nada para tener un dinerito para hacer otra cosa hay una parte del libro que me encanta que es tu visión casi del cambio generacional en la que dices que muchas veces ya vamos teniendo una edad miramos a la nueva generación y no entendemos cómo usan determinada tecnología a las por ejemplo de pones el ejemplo de cuando están los chavales en un grupo y que a veces se hablan por el móvil y ahí das un ejemplo que no lo voy a contar porque se vea en el libro pero que nunca había pensado porque yo no lo había visto pero que tiene toda la lógica y os dejo aquí la audiencia que lo lea en el libro a todo esto cuál es cómo hay que mantenerse vivos y cómo tenemos que estar cerca de la tecnología para entender por ejemplo a nuestros hijos para no generar esas diferencias artificiales que muchas veces vienen de los miedos por no conocer la tecnología lo que tenemos que hacer es hablar con nuestros hijos y preocuparnos por lo que hacen de la misma manera que tú cuando mandas a tu hijo a casa a jugar a casa a un amigo te preocupas de saber quién es el amigo y a dónde lo mandas y en las condiciones en las que juega o a qué juega y le preguntas y te interesas ¿por qué diablos cuando juega en la red asumes que es que qué le voy a contar qué le voy a preguntar si no me voy a enterar de nada o lo sabe mejor que yo pues no es verdad o sea seguramente muchos padres ganarían mucho con sus hijos si fuesen capaces de ganarles al Fortnite ¿es posible ganarle al Fortnite a tu hijo? te aseguro que sí o sea no son genéticamente distintos que tú juegan mejor que tú porque tú no te has puesto simplemente a lo mejor porque tienen menos tiempo lógicamente pero si priorizases jugar al Fortnite que parece ser que es algo un sitio donde un sitio entre comillas donde los niños pasan mucho tiempo el ponerte al día y el entender cómo funciona tus hijos te respetarían muchísimo más y entenderían cuando les dices y ahora deja de jugar si no cuando les prohíbes el Fortnite porque quieres que hagan otra cosa te miran con cara de papá no se entera de nada que va a saber papá de lo que estoy haciendo en el Fortnite en relación a esto hay una cosa curiosa es que muchas veces cuando no usamos esas tecnologías no entendemos de lo que son capaces y a mí el ejemplo del Fortnite me encanta porque se ve como un videojuego pero hay mucha gente que lo define como la red social de los jóvenes totalmente y desarrolla capacidades y hay incluso estrategias y antes del Fortnite estuvo Minecraft bueno Minecraft sigue estando a mucha gente le encanta pero las capacidades educativas que tiene Minecraft son brutales en gran medida por eso lo compró Microsoft no por tener un videojuego en su catálogo cambiamos un pelín de tercio nos vamos a algo que es muy crítico como es la salud y que describes muy bien en el libro ¿cómo crees que va a afectar la tecnología a la salud? ¿cómo va a mejorarnos nuestra salud y cómo puede cambiar el sistema? es un capítulo dentro del libro es un capítulo muy distinto a los demás porque es el más personal porque me pasó o sea empecé con mi primera mis primeras arritmias cuando estaba escribiendo el libro y entonces tuve la oportunidad de compartir un poco cuál había sido la experiencia la experiencia de alguien que no es que viva en el futuro como título en el libro pero si voy unos pasitos por delante al final fue muy casual pero le había escrito un par de prólogos a la Sociedad Española de Cardiología tengo buenos amigos cardiólogos me da mi primera arritmia y tenía un cacharrito que me habían enviado para probarlo que te diagnostica una arritmia en casa poniendo los pulgares encima de un cacharrito del tamaño de una tarjeta de crédito llegué entré por la puerta de la zarzuela diciendo hola muy buenas tengo fibrilación auricular te miran con cara ya llega aquí el listo que todo lo sabe te pasan directamente te conectan a la maquinita al electrocardiógrafo bueno digamos al de los 12 electrodos unos 6 pares de electrodos y te confirman que efectivamente estás fibrilando a partir de ahí ¿qué ocurre? que empiezas a extrapolar cómo eso puede afectar nuestro futuro de la salud las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo en todos los países del mundo civilizado digamos entonces ¿qué podría hacer el sistema sanitario español que es uno de los mejores del mundo con un sistema de predetección si todos tuviéramos por ejemplo forma de registrar nuestro ritmo cardíaco y periódicamente nuestra presión arterial y una serie de indicadores más pues podríamos tener algoritmia muy buena capaz de prediagnosticarnos cualquier accidente cardiovascular fíjate un infarto todavía ¿no? porque aún no se sabe exactamente si hay algo que prediga aunque pueda predecir un infarto a veces aparecen de manera totalmente asintomática pero cuando tengas datos de millones de personas metidos en un en un data lake y algoritmos trabajando con ellos ¿tú crees que no? estoy convencido de que vamos a poder prediagnosticar todo y por lo tanto será el médico el que te llame a ti te diga oye vente a verme yo no si yo estoy bien no no tú vente a verme que algo algo ha dicho el algoritmo entonces vamos a un concepto que por un lado retira sufrimiento de las personas porque si si prediagnosticas hay una parte del sufrimiento del problema que no por el que no pasas y una parte de descarga de costes o rebaja de costes en función de que todo lo asistencial es mejor y más barato si lo haces con más antelación y supongo además que se evitan realmente los problemas de fondo porque muchas enfermedades son derivados de estar con condiciones de no estar en perfecta forma durante mucho tiempo efectivamente los problemas son encascadas siempre un problema empieza de una manera determinada y luego provoca desequilibrios en otro lado el concepto de la homeostasis en biología pero esto hay que pensar dónde va a ocurrir si la mayor parte de la tecnología por ahora que tiene que ver con wearables con quantified self y todas estas cosas está viniendo de los Estados Unidos ¿podemos esperar que en un sitio como los Estados Unidos surja un sistema de salud de verdad eficiente en este sentido? yo creo que es muy difícil los costes están totalmente disparados demenciales un parto puede costar 800.000 dólares si lo haces inseguro una escayola que te pongas en una fractura de brazo puede ser el sueldo medio de un trabajador una intervención imagínate lo que es esto esto no va a ocurrir ahí para que los beneficios de esto los dividendos digitales digamos que surgen de una tecnología así se repartan bien tendría que ocurrir en un país como Singapur que es un laboratorio pequeñito y controlable España países en los cuales la calidad asistencial es elevada pero por otro lado está bien distribuida y nadie se muere porque no tiene dinero para pagar algo muy interesante a cambio es verdad que también toda esta información de los dispositivos y lo comentas un poco también en el libro puede llevar a modelos donde a lo mejor las aseguradoras nos tomen esa información para darnos un mejor precio en el seguro aquí siempre hay como la visión positivista y la negativista ¿cuál es tu visión acerca de ceder estos datos a compañías de seguro o cualquier otro tipo de compañía que pueda sacarle un valor a eso? Yo creo que lo que tenemos es que tomar conciencia de cuál es la gestión de la privacidad y de lo que vale la privacidad hay demasiada gente convencida de que como no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer y es la mayor barbaridad que se ha podido decir porque es el secuestro de una sociedad es la identificación inmediata del activista o del que no está de acuerdo con algo es peligrosísimo no puedes ir por ahí hay que regular la privacidad por supuesto que hay que regular la privacidad pero también hay que entender otras cosas y es que el mejor negocio de una aseguradora de salud es que no te pase nada es que tengas una salud de hierro y sin embargo pagues todos los meses entonces no vamos a entrar en modelos tan absurdos como que la aseguradora de salud te quiera cobrar más o te quiera diagnosticar cosas que no tienes eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista del negocio del seguro no tiene ningún sentido entonces lo que sí que habrá que tener en cuenta es eso a quién estás dando tu información y para qué muchísima gente está de acuerdo en que la información de salud es muy sensible y sin embargo muchísima gente estaría dispuesta a donar su información de salud incluso gratis para investigación médica porque todos ven que eso en el fondo redunda en un beneficio para ellos y para toda la sociedad entonces oye que es peligrosísimo que mi empleador sepa que tengo un problema cardíaco y yo no se lo he dicho y a lo mejor si se entera me echa vale pues no quiero que lo sepa mi empleador pero seguramente se lo dono a alguien que me ofrece las garantías adecuadas ahora según estamos hablando me hace gracia una especie de paradoja que tiene la tecnología estamos hablando de ceder datos a empresas para que lo usen y tal y a día de hoy por ejemplo el historial del paciente en un hospital todavía no está unificado es decir vas a tu médico aquí en Madrid y si eres de un pueblo te dice no es que yo no tengo la información de que tuvieras esta alergia vivimos casi con una tecnología como a dos velocidades a veces se generan incongruencias de este tipo es que si las fronteras son obsoletas ni te cuento las fronteras adicionales adicionales el estado de las autonomías puede tener cosas muy interesantes y está en la constitución y fue una necesidad que había que desarrollar en el momento de la transición pero hoy en día seguramente todo el mundo reconocerá que haber creado no sé cuántos sistemas regionales de gestión de la salud pues fue primero una ganancia muy importante para los consultores y los proveedores de sistemas de salud o de sistemas de información pero fue demencial desde el punto de vista de eficiencia y ahora empezamos a intentar solucionarlo y lo solucionamos con un esquema complejísimo de puertas de comunicación y de APIs y de gateways que no tendríamos que haber tenido que inventar no tenía sentido no es mejor el sistema el sistema de salud catalán gallego o vasco por el hecho de haberse creado independientemente ¿no? Es curioso otro de los grandes temas que tocas en el libro y que es súper relevante es el tema la de educación y me encanta tu planteamiento porque es un planteamiento rompe bastante con los esquemas me gustaría los rusovinos un poco ¿cómo tú crees que tiene que ser la educación del futuro? La educación del futuro tiene que desarrollar cosas que antes no pensábamos que era importante desarrollar la educación tal y como la concebimos en su momento aquello de la acumulación de conocimiento ¿qué era? pues como es caro y complejo acceder al conocimiento pues tenemos que memorizarlo y nos pusimos como locos a funcionar para inventar metodologías que nos permitiesen retener la información y pues eso el plantar los codos el chapar el repetirte leer un montón de veces reiterar reiterar por distintos canales ¿no? el que te lo cuente primero el profe mientras tú tomas apuntes tomar apuntes ¿por qué? si es absurdo te los podría dar no pues porque el hecho de asociar la tarea de escribir a la información que estás escribiendo pues es una forma más de grabarlo en tu cerebro ¿no? optimizar la retención hoy en día es absurdo que no quiere decir que vayamos a ser idiotas y no nos sepamos nada quiere decir que retendremos aquello que hayamos visto más recientemente que veamos más frecuentemente o que le ascribamos un valor más elevado es un algoritmo RFV ¿no? lo más reciente lo más frecuente lo más valioso pero en realidad la retención de información porque sí no será será una habilidad circense si quieres o sea fíjate que tío es capaz de leer una página de la guía telefónica y repetir todos los números ¿no? eso es circense eso no demuestra inteligencia demuestra otras cosas ¿no? es mejor juez un juez por el hecho de haberse pasado cuatro años metido encerrado en su casa estudiándose un temario y saber cantarlo y digo cantarlo que no es ironía es que cuando lo repiten delante de un tribunal lo dicen hasta con una entonación que parece que cantan ¿no? es absurdo entonces ¿a dónde vamos? pues a una multiplicidad de fuentes que adiestren lo más fundamental hoy en día en una sociedad en la que la información está en todas partes lo fundamental es saber elegir la información desarrollar pensamiento crítico razonamiento crítico y eso no se hace con un libro de texto se hace sometiendo al alumno a un montón de fuentes de información que unas descartará otras considerará sesgadas otras contrastará y verá que no son buenas etcétera etcétera ¿no? y quizás además es una habilidad que nos falta mucho hoy en día luego ves el auge de las fake news y demás estamos en un momento en la sociedad donde tenemos más acceso a información y quizás menos pensamiento crítico que nunca efectivamente y si ves el gradiente además es muy interesante la gente que más se traga las fake news y las repite y las comparte son gente mayor no porque sean más torpes sino porque han vivido en su entorno una parte significativa de su vida la han vivido con un par de fuentes de información la primera y la segunda cadena y un periódico ¿no? entonces los jóvenes ya están acostumbrados a tener más fuentes de información y por lo tanto pues ahora si no los educan si no adiestran ese pensamiento crítico serán igual de fáciles de influenciar que sus mayores también cuentas en el libro en el futuro de la educación no pasa o no tiene por qué pasar por esas pizarras digitales ¿no? que yo las he vivido como profesor ¿no? y dices bueno tampoco me aporta un valor para nada o sea más allá de la gracieta ¿conoces algún modelo educativo en algún país que para ti sea un modelo de referencia a nivel de innovación tecnológica? el sospechoso habitual que todo el mundo menciona es Finlandia que no es tanto por el método sino por la responsabilidad que se le otorga al profesor y por la consideración que se le da al profesor yo creo que todos los modelos que estén basados en flipped classroom solamente darles la vuelta en utilizar el valiosísimo tiempo de una clase para algo de valor añadido no hay cosa de menos valor añadido que leer unos apuntes para que alguien tome apuntes para que alguien los escriba ¿no? entonces ¿para qué es el tiempo de clase? el tiempo de clase es para discutir para generar habilidades para que la gente socialice y contraste que lo que él opinaba y creía haber leído pues no era correcto y tiene más sentido lo que le cuenta un compañero o lo que el profesor trata en la discusión ¿no? eso exige cosas muy distintas o sea para un profesor a un profesor le genera mucha incertidumbre mucha inseguridad el que le digas de repente no tienes por qué ser el que más sabe en clase no pues es que no no es normal no puedes ser el que más sabe de todo entonces lo que tienes es que sacar en clase las discusiones adecuadas para que lo que de verdad es interesante surja y se discuta y unas veces pues a lo mejor tú estarás actuando en clase como abogado del diablo o diciendo una barbaridad para provocar como me pasa a mí en clases de en clases de yo que sé de alta dirección en la que a lo mejor están participando poco y les saco el tema del sexo con robots pues ¿por qué? porque he comprobado que todo el mundo se pone a discutir cuando salgo ese tema y a partir de ahí una vez que han empezado ya me es más fácil ¿no? entonces hay técnicas hay formas de hacerlo pero tienen que estar basadas en el concepto de valor añadido claro y es un seguramente pone el profesor mucho más expuesto ¿no? no es doy mi clase que me la aprendí hace 20 años y la llevo contando siempre sino son dinámicas como las que tú estás contando de saber casi ir llevando a una clase en función de su estado anímico y demás es como necesitan menos conocimiento pero es mucho más atrevido y mucho más arriesgado todas las clases todas las clases son distintas y yo digo además gracias a Dios porque me aburro mucho menos en clase pero además todas las clases tienen que partir de una parte fundamental de dinámica de dinámica de grupos lo que más va a estudiar el profesor del futuro son cuestiones psicológicas de la dinámica de grupos de la caracterización de la persona y vamos a ir a un modelo de educación muy personalizado en la que lo más fundamental va a ser el número de variables independientes que consigamos generar del alumno porque evaluar a un alumno por un examen y por la participación en clase son dos variables minúsculas que no recogen de verdad la diversidad y la riqueza de lo que es una persona vamos a tener que evaluar a un alumno por un montón de indicadores y ser capaces de meter esos indicadores en un algoritmo y decirle este alumno tiene que potenciar esto y esto en cambio lo tiene ya muy desarrollado muy fuerte muy optimizado y entonces quiero concentrarlo en esto en esto y en aquello y las notas serán algo completamente distinto a lo que soy y seguramente no competitivas y te lo dice un profesor de escuela de negocios que pone notas con la campana de Gabos que la odio africanamente de hecho hay una parte en la que explicas y a mí me sorprendió porque no tenés esa info de que hay estudios que demuestran que no hay una correlación entre el rendimiento académico y lo bien que te va a ir en la vida que es algo que damos por supuesto desde pequeños y luego no es así efectivamente o cuál va a ser tu desempeño en una compañía determinada el Aslo Bock el exdirector de personas de Google lo plasmó claramente con datos es decir a lo largo de varios años en la época en la que Google siempre fichaba gente que había tenido muy buenas notas pues esas notas no eran indicador para nada de cuál iba a ser el desempeño dentro de la compañía de esa persona empezaron cambiaron drásticamente su sistema de incorporación de personas te voy a lanzar unas preguntitas que son preguntas que nos ha dejado la gente de la audiencia que escucha el podcast por Twitter que son un poco más diversas pero que enlazan muy bien con algunos de los temas que comentas en el libro por ejemplo Bosco Soler de Sinoficina nos comentaba que cómo crees que va a afectar el trabajo en remoto a la despoblación de las zonas rurales se va a vivir alguna revitalización de estas zonas o a seguir todo concentrándose en las ciudades a pesar de la posibilidad del teletrabajo hay una parte de la vida en las ciudades que parece ser que nos atrae de alguna manera que somos seres sociales y que queremos socializar en grupos grandes para muchas cosas sin embargo el trabajo se va a deslocalizar muchísimo es absurdo pensar hoy en día en que una persona se pase de 9 a 5 por decreto en un puesto de trabajo es una tontería y mucha gente para muchos contextos y muchos momentos de su vida prefiere la tranquilidad de una localidad pequeña yo soy inconvencido yo hombre tengo mucho cariño a Madrid porque es la ciudad en la que me he desarrollado profesionalmente pero yo no querría vivir en Madrid soy un renegado de Madrid vivo a 20 kilómetros de Madrid porque no aguanto Madrid ¿querría en un momento de tener la posibilidad de vivir en un sitio todavía más tranquilo que Majada Onda? pues sí seguramente la aprovecharía seguramente entonces creo que el darle grados de libertad a la gente para que trabaje desde donde le dé la gana con los horarios que de verdad considere productivos y en aquello que buenamente quiera hacer es algo que va a abrir muchas posibilidades para que la gente viva donde quiera tú que has visto muchas organizaciones que necesita una organización para estar dispuesta a empezar a trabajar en el remoto tampoco es un yo creo que es un paso fácil no sé si todas las organizaciones están preparadas necesita quitarse muchos clichés quitarse el cliché de que el trabajador todo lo que quiere es la ley del mismo esfuerzo quitarse el cliché de la supervisión de la necesidad no sé absolutamente básica de supervisión necesita darse cuenta de que en realidad el rendimiento no es estar en un sitio es algo que puedas medir evaluar y convertir en un indicador de productividad entonces a partir de ahí yo creo que lo que es fundamental entender es que las personas tienen que cambiar porque les interese cambiar este es el concepto del famoso concepto del dividendo tecnológico si yo propongo un cambio tecnológico en la organización lo que surja la ganancia que surja de eso como la reparto si la reparto en libertad y en más capacidad de eso de trabajar desde donde quieran etcétera para los trabajadores seguro que me la compran pues a partir de ahí tengo que preocuparme de que esos dividendos estén bien repartidos muy bien planteado yo creo que ese pensamiento hay muchas organizaciones que no lo están haciendo también Alfonso Rodríguez de gastronomía y fitness nos hace unas preguntas un poco ambigua para ver qué nos respondes que viene a ser qué tan rápido va a ir nuestra vida Muy rápido y curiosamente nuestra percepción va a ser que cada vez más o sea yo creo que el cambio fundamental que es la descarbonización y el darnos cuenta de que esto es una oportunidad no una condena ni una pérdida de calidad de vida sino una oportunidad va a hacer que cambiemos muchísimos procesos y que le demos la vuelta a muchos procesos productivos a cómo nos desplazamos entonces esto nos va a generar una barbaridad de cambios y el otro que para mí es el otro eje fundamental que para mí es el machine learning también va a hacer que muchas compañías aprovechen oportunidades o desaparezcan por no saber vamos a echarlas entonces yo creo que lo que vamos a ver es una sucesión de cambios que vamos a percibir como un dominó también en esta línea Jorge Alastué nos preguntaba ¿cuáles serán los conocimientos indispensables para este ritmo tan acelerado para estos sonidos tan acelerados que vamos a vivir? los conocimientos indispensables yo creo que no hay un conocimiento indispensable como tal creo que lo que tienes es que tener desarrollar una cierta adicción al cambio querer probarlo todo ¿por qué? pues porque siempre en probar cosas aunque no sean de directa aplicación a lo que tú haces o aquello con lo que te ganas la vida te abre la mente de muchas maneras entonces yo creo que hay una serie de conocimientos que son aquellos que nos diferencian de una máquina que es interesante profundizar y esto va mucho por el lado humanista a una máquina no le vas a enseñar historia ni le vas a enseñar qué pasó o por qué no haces determinadas cosas o por qué en un país que tiene una historia determinada las cosas se reciben de una manera distinta a otro es muy difícil entender esas desde un punto de vista de analítica entonces yo creo que aquello que no puede ser fácilmente reducido a datos analizables es algo que hay que potenciar vale ya para acabar vamos a imaginar que dentro de otros 10 años escribes un tercer libro a día de hoy ¿de qué te gustaría hablar en ese libro? ¿qué te gustaría que hubiera pasado llegados a ese punto? me gustaría que tuviéramos mejores visos de cumplimiento de todo aquello que tiene que ver con descarbonización pero es una cuestión de puro instinto de conservación o sea no me gustaría que dentro de 10 años estar escribiendo mientras un montón de gente deambula por el mundo sin tener un sitio donde vivir porque el suyo se ha inundado o están por encima de 50 grados centígrados me parece aberrante demencial que estemos pensando que eso puede tener cierta probabilidad de ocurrir entonces fundamentalmente mi preocupación en este momento va por ahí me ha parecido me parece que es una oportunidad impresionante lo siento mucho por Chile pero una oportunidad impresionante que la cumbre del clima venga a España porque nos va a permitir acercarlo mucho al sentir de la sociedad por otro lado espero no tardar 10 años en escribir el siguiente libro porque mi siguiente reto no es un libro parecido a este mi siguiente reto es narrativa y es muy difícil muy difícil para mí porque tengo un estilo muy característico que no es narrativo pero quiero escribir historias seguramente tendrán que ver con ciencia ficción y con algo por el estilo pero quiero meterme en ese ámbito y lo que más me cuesta es lógicamente el estilo directo que es el que no manejo pero eso me apetece ponerme con ello estoy dándole vueltas a cómo lo hago pues muchísimas ganas de leer ese libro Enrique muchas gracias yo te diría para mí por todos estos años y todos estos artículos por viviendo a ti por tu fidelidad por este libro Viviendo el futuro que yo lo recomiendo a toda la audiencia porque yo que incluso me siento metido en el mundo tecnológico he descubierto muchas cosas y sobre todo tú eres muy incisivo en algunas preguntas y algunas reflexiones que nos hacen salirnos del pensamiento puro de aplicación tecnológica y más en cómo afecta a la sociedad y muchas gracias también por estar allí con nosotros muchísimas gracias a vosotros qué cosa tan asombrosa es un libro es un objeto plano hecho de un árbol con partes flexibles en las que están impresos garabatos oscuros pero una mirada y estás dentro de la mente de otra persona tal vez alguien muerto desde hace mil años a través de los milenios un autor está hablando clara y silenciosamente dentro de tu cabeza directamente a ti la escritura es quizás el más grande de los inventos humanos uniendo a personas que nunca se conocieron ciudadanos de épocas distantes los libros rompen los grilletes del tiempo un libro es una prueba de que los humanos son capaces de hacer magia así explicaba Carl Sagan en Cosmos cómo la tecnología humana permite la persistencia a la memoria y cómo otras tecnologías nos aportan otros superpoderes y en el libro de Enrique Dans Viviendo en el futuro podrás entender el impacto de muchas otras tecnologías en nuestra sociedad actual y también cómo pueden moldear los años que están por venir recuerda que puedes comprar el libro desde la url en punto digital barra edans y así agradecer el tiempo que nos ha dedicado con tanto cariño Enrique a esta entrevista y también muchas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa recuerda que tienes las notas completas del podcast con enlaces información adicional y también la suscripción a nuestra supernewsletter en nuestra página web en punto digital en punto digital y acabamos ya este episodio deseándote como siempre la mejor de las semanas y me despido con esta gran frase de Arthur C. Clarke uno de los grandes genios de la ciencia ficción que dice así cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia de la ciencia de la ciencia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.